Yo necesito tiempo. Necesito tiempo para... ¿Tú quieres tiempo para seguir jugando conmigo? ¡No! Para ilusionarme. ¡No, no, no! Para engañarme con tus mentiras. ¡Y nada de eso, señor Pietro! ¡Déjame en paz! Ya apúrate, Gael, que todavía faltan varios. Sí, sí, perdón. Y es por eso que yo recuerdo con mucho cariño a mi abuelito. Por la pista de coches que me regaló y... Bueno, estaba cargillado y... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué excelente figura paterna era el abuelo! Bueno, otra vez fuimos a montar a caballo y él... Él me enseñó a subirme de él. Y bueno, después de Pedro y... Bueno, Gael, me toca. A ver con qué nos sale esta chiquilla loca. Pues a mí la verdad es que me choca hablar de payasadas, sobre cosas de los muertos. O sea, es como si todos se volvieran santos después de muertos. ¡Por favor! Pero la verdad es que... Nunca dejaré de estar agradecida con Máximo. Porque más que él, un tío... O un abuelo... O un familiar cualquiera... Para mí él fue como un padre. Y así termina este extraño caso. Esta búsqueda maravillosa. En un mundo que se abrió para Jaguar de una vez. ¡Máximo! Sí, mi amor, ya voy. Es que... Estoy leyéndole un cuento a Roxana. Ya ves que si no, la niña no se duerme. Siempre el consiente es a esa niña. ¿Se va a convertir en una malcriada? Tu abuela siempre es tan estricta como una generala. Uno, dos, uno, dos. Así, jefa. Y a ver las cosas hermosas de la vida. Yo la verdad es que... No me acuerdo de mis padres, pero... Máximo siempre me hizo sentir que él me iba a proteger para siempre. Y que nunca me iba a faltar nada. Máximo siempre se portó mil veces mejor que cualquiera de todos ustedes. Nos vas a hacer llorar, Roxana. ¿Qué hice? Te dije que me dejaras tomar un video para que nunca se nos olvidara. No, esto que hicimos está mal. Ay, bueno. A mí no me gusta dar menos del cien. Así que si quieres intentarlo otra vez, puede que salga aún mejor. ¿Sabes a lo que me refiero? Que estuvo mal poner la cortamenta a Osvaldo. Pues no. No sé por qué lo dices. Para mí es un imbécile. Y es lo menos que se merece. Fabián. Y tú. Lo menos que te mereces es que alguien te trate como te mereces. Y es por eso que estamos aquí, ¿no? No sé para qué estamos aquí. Este lo digo yo. Para que nos disfrutemos el uno del otro. Como dicen aquí, que los demás digan misa. Misa. La misa de Máximo. ¡Me la van a matar! Ven. Ven y tú acelere. Vamos lentísimo. No es mi culpa. Es culpa de la camioneta que tarda en calentar. Ah, es la camioneta. Eres tú que estás congelado. Fiorella. No vuelvas a hacer eso. Nos podemos matar. ¿Y quién se muere a 20 kilómetros por hora? Acelera, anda, andiamo. Bueno, ¿y para qué quieres seguirlos? Quedamos en que no me vas a preguntar ni antes sobre el favor. ¿Sí recuerda? Quedamos que no te iba a preguntar del favor. Pero entonces, ¿puedo preguntarte de otra cosa? Supongo que sí. ¿Hay algo entre tú y Pedro? Emma, ¿cómo se te ocurre, Benito? Andiamo. Presto. Acelera, acelera, Benito. ¿Y Fiorella? ¿A quién está? ¿Y no sabes dónde está? ¿Salió? ¿A dónde? Pues no sé. Me pidió que la cubriera. Se fue con Benito. ¿Con Benito? Sí, ¿por qué? ¿La necesitabas para algo? Señor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Le están siendo infiel a mi jefe. Mi padre siempre fue un ejemplo a seguir. Y aunque yo no tengo la fortaleza para ser como él, le guardo el mayor de los respetos. Y eso es justamente uno de los dolores más grandes que tengo. El no haber sido motivo de orgullo para ti, papá. Un hombre que me lo dio todo. Perdóname, papá. Extrañamos mucho. Mi marido era un hombre noble y maravilloso. Siempre fue generoso con las causas en las que creía. Pero no solo eso. El amor que nos teníamos fue más grande que todos los problemas que llegamos a enfrentar. Y su fuerza de voluntad y rigor en los negocios. Llevaron a esta familia a ser lo que es. Un ejemplo de esfuerzo. El viejo era un sinvergüenza. Un ladrón hipócrita. Un año posible, Benny. Tú venías muy lento. Bueno, eso no es mi culpa. El carro venía fallando. No, en la máquina no venía fallando. ¿Por qué dimos como mil vueltas? ¿Perdad? Están diez horas. Eso es una exageración, ¿no crees? Ahí está. De no haber sido porque vi la máquina del señor Fidel, nunca lo hubiera encontrado. Sí, qué buena suerte. Espéjame. Oye, ¿y te espero aquí o voy contigo? Señorita. Ah, señor Fidel. ¿Qué está haciendo solo ahí? Pedro está jugando con su abuelo. No. Llama como con su abuelo, señor Fidel. Pedro solía venir aquí una vez por semana a jugar ajedrez con su abuelo. Les gustaba alejarse del rancho Los Ángeles. Y venían a la plaza. Se mezclaban con la gente y así disfrutaban de su momento. Ah. ¿De la misa? Pedro prefiere recordar a su abuelo de esa manera y no acompañado de toda la familia. Lo siento. Para mí el juego terminó. Pero tú debes seguir adelante con la partida. Nunca me preparaste para esto, abuelo. Y tengo tantas dudas. ¿Dudas? Cuando hay duda, no hay duda. ¿No era esa la máxima entre nosotros? Pero esto es diferente. No se trata de negocios. ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí, de verdad? Pretende que estoy. Te escucho. Me gustaría poder hablar contigo sobre una mujer hermosa que me vuelve loco y a la que podría amar para toda la vida. Pero... Gracias, señor Fidel. Escocio. Adelante. No sé. No sé. A veces me parece que la vida es... Es un juego muy complicado. El ajedrez es como la vida. Todas las piezas cumplen con sus soluciones. Y el que manda es el rey. Pero nunca te olvides que la pieza más importante siempre es la reina. Jaque. Sí. Es jaque. Ema, no sé, pero... Creo que es matea. Gane, señor Pietro. ¿Qué haces aquí, Fiorena? Ema, ¿por qué me pregunta con esa cara? Parece que acaba de beber un muerto. ¿Qué tanto le impresiona con la mujer sepa jugar ajedrez? Si supieras jugar, sabrías que no estoy en jaque. Al contrario. Dejaste sin protección a tu rey. Vas a perder, Fiorela. No. Claro que no. Claro que no, señor Pietro. ¿Y sabe qué? Por querer ganarme rápido, ah. He noviado esta torre. Está solita. De ello. Jaque mate. He muerto, señor Pietro. Y ahora sí. Me va a decir por qué me dejó hablando sola. Yo no tengo nada más que hablar contigo. No, no. Es claro que sí. Hay mucho de qué hablar. Me va a escuchar. Y yo no lo rechacé. Ema, solo dije que... Es muy difícil que... Es que usted y yo... Ema, señor Pietro. Ella me entiende. Ema, no cambia las cosas. Es tan sencillo, es tan claro como... Ema, ¿cómo es, Toa? Parece que estoy maldito. Todas las mujeres que quiero... Se van de mi vida. Primero mi madre. Después Aitana. Llegó Tania y... Ahora tú. Aitana. Ema, ¿quién es Aitana? Mi prometida. Ah. Mi ex prometida. Ah, es su ex. Sí, yo le di el anillo de compromiso. Y ella... Pues aceptó, pero... Luego... Anillo y Toa, la cosa, ¿no? ¿Y luego? ¿Y luego qué pasó? Estás celosa de mi pasado. Ah, no. Sí. Ema, no. Y yo celosa. Claro que sí. Claro que sí. Como yo celosa. Ema, ¿cómo se sentiría? ¿Yo? Sí. Es si supiera que yo estoy comprometida. Es si fuera al contrario. ¿Te estoy contando algo importante de mi pasado y... ¿Y tú me evades? Mejor dime de una buena vez. ¿Por qué no quieres estar conmigo? Te vas a alejar como todas las mujeres que quiero. Ema, no es eso. Y yo no me alejo, me... Es simplemente... Necesito tiempo. Es tuto. ¿Tiempo? Sí. Yo necesito tiempo. Necesito tiempo para... ¿Tú quieres tiempo para seguir jugando conmigo? No. Para ilusionarme. No, no, no. Para engañarme con tus mentiras. Y nada de eso, señor Pietro. Déjame en paz. ¡No! A Máximo le encantaba jugar al hombre recto, ¿no? Pero en realidad era igual de corrupto y ambicioso que todos los demás de ustedes aquí. Cállate. Es lo que tú quisieras, ¿no? Sí. Que me calle, que me calle, que nadie sepa lo ruin. Y mal... Es el hipócrita que fue Máximo. Federica. Te prohíbo que hables así del abuelo. Ah, claro que ibas a decir eso. Si tú te mueres de ganas de ser igual. Pero ¿sabes qué? Te falta carácter. Poder. Y sobre todo... ¿Qué? Dinero. Señorita, Federica. Por favor. ¡Suéltame, Máximo! Si estás ahí arriba, quiero que me oigas. Quiero decirte que qué bueno que te morís. No, 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 no. Más bien, aquí abajo. Aquí debes estar pudriéndote. ¡Púdrete! ¡Ey, Federica! ¿Qué te pasa? No debes hacerse al abuelo. ¡Púdrete! ¡Cálmate, Federica! ¿Qué? Ay, tú ni abres. Que ni entiendes. Eres un nene. Si no fuera por él, todo sería distinto. Claro que todo sería muy distinto. Yo estaría de patitas en la calle, sin un solo centavo. Sí. No todo lo contrario, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Todo lo contrario. Quiero decir que Máximo... ¡No, espérate! ¡Máximo le robó! ¡Máximo le robó a Irons Pock! ¡Deje el mal! Ay, qué dolor de cabeza, por Dios. Disculpe, padre. Pero se cancela la ceremonia. Y también la cena. Máximo le robó a Irons Pock. Máximo le robó a Irons Pock. ¿Y la casería? ¿Y tu retiro espiritual también se cancela? No. Eso sigue en pie. Yo me voy de retiro. Y ustedes se quedan en lo suyo. Bueno, yo me voy. Saludos. Gracias. ¡Máximo le robó a Irons Pock. CC por Antarctica Films Argentina